Tiamat Rías no podía creer que el rey dragón del karma del caos se dirigiera hacia ellos. Una mejor pregunta sería ¿por qué? ¿Por qué se dirige hacia aquí? Ella preguntó. No lo sé. Su territorio está al otro lado del bosque familiar y me aseguré de tomar una ruta que evite su territorio por completo. Ella nunca se aventuró lejos de su lugar, así que no tengo idea de lo que está pasando. A Zatouji no se le ocurría nada que explicara por qué Tiamat se aventuró tan lejos de su territorio. Esta fue la primera vez que esto sucedió. ¿Podría estar cazando? Preguntó Kiba, el sacred gear ya estaba activado pero recibió un rápido rechazo del familiar maestro. No. Si estuviera cazando, no hay manera de que hubiera hecho tanto ruido para ahuyentar a su presa. Además, tiene muchas presas cerca de su territorio, por lo que tendría mucho sentido que viajara hasta aquí. En busca de comida. Todos escucharon otro rugido, este mucho más cerca que antes, indicando que ella realmente se dirigía hacia ellos. La pobre Asia se escondió detrás de Issei y la pobre niña temblaba como una hoja. Issei la abrazó para calmarla. ¿Estás bien Asia-Chan? Rías no pudo evitar estar preocupada por su obispo. Ese sí, estoy bien. Ese es solo que nunca antes había sentido tanta hostilidad. Asia tartamudeó claramente todavía temblando de miedo. Hostilidad. ¿Qué quieres decir? Preguntó Kiba confundido. No es de extrañar que no pueda sentirlo. Fue Issei quien comenzó a explicar. Esto es algo que solo los dragones podrían entender. Ustedes solo pueden escuchar un rugido, pero para nosotros, los dragones, hay un significado más profundo transmitido a través de los rugidos. En realidad, es una forma antigua de lenguaje de dragón, como una vez explicó mi sensei. A mí. Tan en una vez había enseñado sobre el antiguo lenguaje de los dragones que solía usar su especie. Era una reliquia de la antigüedad antes de que los dragones aprendieran a comunicarse usando las palabras adecuadas. Es más contextual que literal, el rugido o gruñido está lleno de las emociones e intenciones del dragón y otros dragones interpretarán el significado por sí mismos. No era perfecto, especialmente para explicar asuntos más complicados, por lo que los dragones desarrollarían una habilidad similar a la de los demonios donde su discurso se traduciría al idioma más natural para el oyente, pero nunca desaparecía. Pude entender perfectamente lo que se dijo. Asia, aunque no era un dragón completo, fue parcialmente capaz de entender los sentimientos detrás de esto. Eso es lo que quiso decir con sentir tanta hostilidad. Y tiene razón, ese rugido transmitía grandes sentimientos de hostilidad y parecía estar dirigido hacia nosotros, aunque no estoy seguro de por qué Issei terminó su explicación sosteniendo a Asia y a Keno cerca de él. ¿Qué dijo ella? A Keno le preguntó haciéndole levantar una ceja. ¿De verdad quieres saber? Todos asintieron. Bueno, si tuviera que traducir su rugido en palabras, básicamente estaría diciendo te asesinaré y convertiré tu cuerpo en cenizas junto con todos los sinónimos posibles que puedas imaginar. Así que, sí, está enojada. ¿Por qué viene hacia nosotros? No le hicimos nada. Matsuda entró en pánico. N no lo sé. Esto nunca ha sucedido antes. Ella nunca se aleja de su territorio, dijo Zatouji igualmente asustado. Fue entonces cuando el engranaje impulsado se materializó en el brazo de Matsuda. Creo que ella vendrá por mi culpa. Todos escucharon decir a Drake. ¿Por qué es eso? Preguntó un Matsuda agitado a quien no le gustaba hacia dónde iba esto. Para decirlo sin rodeos, Tiamak me odia, respondió Drake. Desafortunadamente, esa es la última respuesta que Matsuda quería escuchar. ¿Por qué demonios te odia? Gritó Matsuda muy asustado. Un, no estoy del todo seguro. Olvidé el motivo. Esa no es una respuesta que Matsuda aceptaría. ¿Cómo carajo puedes olvidar la razón por la que un rey dragón te odia? Cálmate compañero. La mayoría de mis recuerdos se han vuelto borrosos después de que me quitaron el alma de mi cuerpo y la colocaron dentro del equipo impulsado y el paso del tiempo simplemente lo ha empeorado. Así que no es cuestión de olvidar si no prefiero no poder recordar que hice para causar tanto odio. Drake trató de explicarle a su anfitrión sus razones con la esperanza de calmarlo, pero lo único que logró fue asustarlo aún más. Cálmate. ¿Cómo diablos se supone que debo calmarme? Acabaste decirnos que ella te odia, así que ¿dónde me deja eso a mí, tu anfitrión? No quiero morir por algo que no le hice a una mujer, por una vez. Además, por el bien de Mao, ¿no podrías haberme advertido sobre esto antes oh compañero? Solo un recordatorio de que Tiamat me odia así que ten cuidado de evitarla si me hubieras avisado antes nunca habría venido aquí en el primer lugar. Argumentó Matsuda temiendo por su vida. Es porque ni siquiera sabía que ella estaba aquí. Si lo hubiera sabido, te habría advertido inmediatamente que te mantuvieras alejado. Normalmente podía sentir su presencia viniendo desde una milla de distancia y advertir a mi anfitrión que se escondiera o huyera. Lejos antes de que ella llegara a nosotros. Sin embargo, esta vez, no pude sentirla hasta ahora. Ella debe haber aprendido a ocultar su aura incluso de mi razón oh Drake. Entonces, ¿dónde me deja eso? Puede que no sea inteligente, pero no soy un idiota, señaló en la dirección en la que venía Tiamat. Dragón enojado, luego señaló el engranaje impulsado donde reside el alma de Drake, objetivo, y luego se señaló a sí mismo tu anfitrión. No hace falta ser un genio para darse cuenta de que ella viene detrás de mí. Matsuda aulló, claramente no contento con Drake en ese momento por retirar una información tan crítica. Todos los demás, de la misma manera, no estaban exactamente tranquilos sabiendo que el rey dragón más fuerte se dirigía hacia ellos para matar a su amigo, más aún Rías, quien atesoraba su nobleza a pesar de todas sus personalidades extravagantes. Muy bien, tomemos un momento para calmarnos. Estoy seguro de que podemos resolver este problema pacíficamente si puedo hablar con ella. Aunque odio usar mi posición durante una negociación, soy la hermana pequeña del actual Lucifer. Así que estoy bastante seguro de que Tiamat al menos me escucharía y no haría la guerra contra todo el inframundo. Rías estaba dispuesta a hacer cualquier cosa para proteger su nobleza, incluso si eso significaba usar su estatus como la actual hermana de Lucifer, lo cual no quería. Bucho Olu gritó Matsuda mirando con asombro y asombro a su presidente. El conocido maestro, sin embargo, se mostró un poco escéptico al respecto. Eh, no sé sobre eso, princesa. Si lo que dijo el emperador dragón rojo es cierto, entonces definitivamente no está en un estado para razonar con él. Un dragón enfurecido es algo que ninguna facción, en su sano juicio, siquiera haría. Atreverse a enfrentar. Hay una razón por la cual todo el mundo le tiene miedo a los dragones. Tiene razón en eso murmuró Issei, sin embargo, todos estaban demasiado asustados para poder haber captado eso. Eso eso no significa que al menos no pueda intentarlo. Rías intentó razonar, al menos para sí misma, que era posible conversar civilizadamente. Bueno, estás a punto de tener tu oportunidad, Bucho Olu porque, aquí viene todos escucharon decir a Issei mientras redirigían su atención al cielo y, efectivamente, pudieron detectar una entidad voladora que se acercaba hacia ellos hasta que su forma se volvió visible para todos. Con un batir de sus alas, de repente se detuvo flotando justo encima del grupo. Sin embargo, simplemente es movimiento provocó una ráfaga de viento masiva en su dirección y se necesitó cada gramo de fuerza para prepararse para que no fueran enviados a volar. Y Issei agarró tanto a Asia como a Keno ya que él era el único que apenas parecía afectado por la ráfaga de viento. Bueno, no exactamente afectado, pero más bien ya estaba acostumbrado considerando que vivió con docenas de dragones hiperactivos a lo largo de su vida, por lo que acostumbrarse a tener enormes ráfagas de viento en tu dirección era parte del curso. Ahora todos pudieron ver la apariencia completa de Tiamat. Ella era un dragón grande, de color azul claro, de tipo occidental. Sin embargo, lo que Issei notó fue que ella definitivamente era mucho más grande que su tío Tanin, casi el doble de su tamaño. Mientras que Tanin medía alrededor de 20 metros de altura, Tiamat parece tener alrededor de 35 metros y, además, era definitivamente más poderosa que Tanin. Al principio, realmente no le creyó cuando le dijo que Tiamat era más fuerte que él, pero eso se debía principalmente a la admiración que sentía por su tío. Cuando era joven, honestamente creía que su tío era el dragón más fuerte después de sus padres y nadie podía convencerlo de lo contrario. A todos les pareció adorable así que no dijeron nada. Sin embargo, cuando creció, su tío le dio una breve lección sobre todos los dragones poderosos del mundo y cuántos de ellos eran más poderosos que él. Esto incluía a Tiamat. Ahora, después de estar frente a ella, pudo ver que su tío decía la verdad. Definitivamente ella era más grande y más poderosa que él. Su aura definitivamente se sentía caótica por decir lo menos, acordé con su nombre como rey dragón del karma del caos. Sin embargo, mientras todos los demás estaban muertos de miedo, Issei tenía un pensamiento particular sobre el dragón que tenía delante. Hermosa fue lo único que pudo pensar cuando la vio de cerca. Ella era increíblemente hermosa. Sus ojos azules, tan llenos de rabia y odio dirigidos hacia ellos, solo los hacían parecer aún más hermosos para él. Se sintió hipnotizado por ellos, casi ahogándose en sus profundidades. Por supuesto, esta no era la primera vez que estaba en presencia de una dragona. Durante su estancia en el territorio de Tannin, conoció y se hizo amigo de muchas dragonas hembras. Algunos de ellos incluso querían cortejarlo y aparearse con él, pero en ese entonces él no estaba interesado ya que estaba concentrado principalmente en entrenar y todavía se estaba recuperando de la pérdida de Akeno. En cualquier caso, ha conocido a bastantes dragonas hembras, pero todas palidecen en comparación con el dragón que tenía delante, tanto en términos de belleza como de poder. El único dragón que la superaría probablemente sería su madre. Podía sentir una parte inteligente de sus instintos gritándole que la reclamara. Rápidamente sacudió la cabeza para deshacerse de esos pensamientos. Este no era el momento ni el lugar para siquiera imaginar tales cosas. Afortunadamente, la fuerte voz de Tiamat le hizo volver a centrarse en la situación actual. Drag. ¿Tienes algo de valor al aparecer aquí? ¿Cómo te atreves a ensuciar mi territorio con tu vil presencia? Ella rugió de ira. Santo cielo, incluso su voz es vomita fue todo en lo que pudo concentrarse. Y, fallido. Respirando profundamente para calmar su miedo, Rías dio un paso adelante lentamente. B. Buenas noches, Tiamat Sama, M. Mi nombre es a pesar de sus nervios, Rías intentó presentarse, sin embargo, fue interrumpida por Tiamat antes de que pudiera hacerlo. Sé quién eres niña. Rías Gremory, hermana del actual Mao Sir Cetx Lucifer, escupió con veneno enviando un escalofrío por la columna de todos antes de continuar. También es gracias a él que no ha ido tras el barco actual de ese maldito imbécil. Pero, ahora que está aquí, tu sola presencia contamina mi hogar, así que te destruiré. Ella los miró a todos, pero la mayor parte de su hostilidad se dirigió hacia Matsuda, quien definitivamente ya se ha mojado los pantalones considerando lo asustado que parecía. Rías continuó tratando de iniciar un diálogo con el dragón enfurecido con la esperanza más allá de toda esperanza de salvar a su peón. Ve por favor, espere Tiamat Sama. Solo vinimos aquí para buscar familiares para mi nobleza y estábamos a punto de abandonar el bosque. Tiamat los fulminó con la mirada y luego desvió su vista hacia Asia. H.M.F., entonces crees que solo porque trajiste a un domador de dragones contigo eso te ahorraría mi ira, afirmó, confundiendo a todos los presentes, incluido Issei. ¿Un domador de dragones? ¿Qué quieres decir? Honestamente, estaba confundida sobre el asunto. Ni siquiera había oído hablar de un domador de dragones. ¿Es posible siquiera domar a un dragón? Su orgullo nunca permitiría que seres más débiles les dieran órdenes. Su amiga era una domadora de bestias pero eso es todo lo que sabía. No te hagas la tonta conmigo niña gruñó antes de señalar a Asia. Puedo sentir el aura de esa persona y ella se siente como la fruta del dragón. Se tomó un momento para mirar a Asia nuevamente y notó algo más bueno, 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 que interesante. Eres a la vez un domador de dragones y un dragón. Nunca había visto eso en todos mis años, pero eso todavía no va a perdonar a Drake. Ella dijo enviándoles una ola de intención asesina. Rasey, a pesar de ser el más joven del grupo inmediatamente tomó acción colocándose frente a Asia para protegerla. Su deseo de protegerla anula su miedo a Tiamat. Disparó un rayo hacia el dragón. Por supuesto, eso no hizo más que molestarla. Tiamat miró al joven cachorro. Elogió tu valentía, joven, pero si lo intentas de nuevo, te borraré, lo amenazó, claramente no de humor para semejante tontería. Asia, temerosa por la seguridad de Rasey, rápidamente lo agarró y abrazó temiendo perder a su nuevo familiar. Issei también elogió mentalmente al pequeño dragón. Quedó impresionado por la valentía mostrada por su joven. Realmente poder superar su miedo y usar su poder para proteger a Asia era un espectáculo increíble para la vista y él era solo un bebé dragón. Seguramente algún día crecerá y se convertirá en un dragón excepcional. Aunque lo que acaba de decir Tiamat sobre Asia realmente lo sorprendió. ¿Asia es una domadora de dragones? Eso es realmente una locura, pero Tiamat ha estado viva durante muchos siglos, por lo que Issei dudaba que mintiera sobre eso. En cierto modo, explica un poco por qué sintió algún tipo de atracción hacia ella cuando se conocieron y el hecho de que Rasey instantáneamente le tomó cariño. Pero vaya, ella es a la vez un dragónada y una domadora de dragones. Ese es un gran currículum. Si Issei creía que necesitaba protección antes, definitivamente la necesita ahora. Tendrán que asegurarse de que esta información no se difunda. Ser un dragónada ya es motivo de preocupación para varias facciones. Si se supiera que ella también es domadora de dragones, la cosa podría ponerse fea. ¿Sabían sus padres que ella era una domadora de dragones? Son seres primordiales por lo que deberían haberlo sabido. O no lo sabían o lo sabían pero no se lo dijeron a Issei porque no les importaba. Lo más probable es que sea lo último. Tendría que preguntarles después, pero ahora no era el momento ya que podía sentir el aura de Tiamat elevarse. Ya era hora de que interviniera. Dio un paso adelante. Por favor, espera un momento, afirmó, haciendo que Tiamat dirigiera su atención hacia él. ¿Quién eres? Preguntó ella sin apenas notarlo. Issei sonrió. ¿Cómo estás Tiamat? Mi nombre es Issei Youdou y soy un dragón como tú. Tengo que decir que es un honor poder conocerte. He escuchado mucho sobre ti de mi sensei Tannin. Ella la levantó. Frunció el ceño ante ese último detalle. ¿Y qué está haciendo uno de los mocosos de Tannin hasta aquí? Vine aquí con mis amigos. Como Rias dijo antes, simplemente vinimos a buscar familiares para Matsuda y Asia y estábamos saliendo. Entiendo que tengas un fuerte resentimiento hacia Drake, pero ¿podrías por favor dejarnos ir? Paz, solo por esta vez. Issei intentó solucionar la situación sin recurrir a la violencia. Desafortunadamente, Tiamat lo recibió con un resoplido. HMF, no entiendes nada, cachorro. Te felicito por tratar de ayudar a tus aliados, pero en el momento en que el anfitrión de Drake puso un pie en mi territorio, solo había una manera de que esto terminara, con su muerte. Ella negó rotundamente a Issei, su voz estaba llena de desdén y burla y su rostro adornado con una sonrisa dirigida específicamente a Matsuda, quien se estremeció en respuesta. Puedo oler tu miedo desde aquí, muchacho. No deberías preocuparte. En honor a su valentía, señaló a Rasei e Issei, haré que tu muerte sea rápida e indolora. P. ¿Por qué lo odias tanto? ¿Qué pudo haber hecho? Preguntó Matsuda, su voz temblaba fuertemente mientras mantenía su mirada fija en Tiamat sin siquiera parpadear por temor a que, si lo hacía, ella desaparecería por un segundo y lo mataría. ¿Por qué lo odio? Él sabe exactamente por qué. Es una historia bastante larga y, francamente, no tengo la paciencia para contártelo. Le prometí a Lucifer que no te mataría mientras te mantuvieras alejado de mi territorio, pero parece tienes un deseo de morir. Algo con lo que estaría más que feliz de ayudarte. Espere por favor. Rías, una vez más, intentó intervenir ¿Puedes decirme qué ha hecho? Tal vez algunas cosas podrían revertirse. Ella le suplicó a Tiamat. ¿Invertida? Realmente eres una chica ingenua. Lo que Draig me ha hecho nunca se puede revertir y sus acciones me convirtieron en el dragón que soy hoy, se rió amargamente de sus palabras. ¿Cómo podemos estar seguros a menos que nos lo digas? Draig dijo que no recuerda lo que hizo, así que si puedes decírmelo, te prometo que haré todo lo que esté en mi poder para corregir su error. Lo juro por mi nombre como un gremor y la expresión de Tiamat cambió repentinamente y Rías exhaló un suspiro de alivio pensando que sus palabras llegaron a Tiamat. Sin que ella lo supiera, sus palabras afectaron al dragón, pero de la peor manera posible. Él, no recuerda, murmuró sin que nadie la escuchara excepto Issei, quien tuvo un mal presentimiento que rápidamente se justificó cuando Tiamat desató su poder con un poco de rabia, tirando a todos al suelo por la pura presión de su aura. Incluso Issei reaccionó ligeramente a la presión ejercida por Tiamat. Eso simplemente ilustra lo enfurecida que está. Ese impulso arrogante. ¿Cómo se atreva a decir que no recuerda lo que me hizo? Ya tengo harta de esto. Tú y tu anfitrión pereceréis aquí Drake. Cargó su puño con aura y lo lanzó hacia ellos. Maldita sea, supongo que ahora no hay otra opción, comentó Issei mientras rápidamente conjuraba una barrera de llamas alrededor de todos ellos. Sin embargo, para su sorpresa, la barrera se hizo añicos en el instante en que ella hizo contacto con ella. La misma barrera que negaba por completo el ataque de un demonio callejero era completamente ineficaz contra el rey dragón y esta barrera tenía mucho más poder detrás de ella. Actuando rápidamente, conjuró una barrera recién creada con múltiples capas y, para estar seguro, también lanzó una esfera sagrada como protección adicional. Esta vez, la barrera logró sobrevivir al ataque de Tiamat a pesar de que sufrió algunos daños. Ahora fue el turno de Tiamat de sorprenderse. No había muchos enemigos que pudieran rivalizar con ella, y mucho menos sobrevivir a uno de sus ataques y, sin embargo, este cachorro parece haber hecho precisamente eso. Este retraso le permitió a Issei decirle al resto de sus amigos que evacuaran el lugar. Mientras ella esté distraída, ustedes necesitan salir de aquí. Yo la detendré y su voz lo sacó de su miedo. ¿Qui qué? Fue todo lo que Matsuda pudo decir. No puedes hablar en serio. ¿En serio vas a enfrentarte a Tiamat tú solo? Rías gritó con incredulidad. Issei ya sintió. Sí. Como mínimo, la detendré hasta que todos hayan escapado sanos y salvos. No dejaré que pelees solo con ella, Issei, afirmó Akeno. Por mucho que aprecio su ayuda, ninguno de ustedes es lo suficientemente fuerte para manejarla, y mucho menos sobrevivir a uno de sus ataques y que me condenen si dejo que algo les pase otra vez. Issei tomó su rostro suavemente. Por favor, confía en mí y vete. Todos parecían descontentos pero sabían que Issei tenía razón. Ninguno de ellos era lo suficientemente fuerte como para enfrentarse a Tiamat y lo único que lograrían si se quedarán atrás sería contener a Issei, ya que estaría demasiado ocupado protegiéndolos, así que con el corazón apesadumbrado, todos asintieron. Akeno agarró su mano será mejor que vuelvas conmigo, ¿entiendes? Issei sonrió sí señora. Ella soltó su mano mientras ella y su grupo huían. Ver a su presa alejarse de ella hizo que Tiamat se volviera a concentrar e inmediatamente fue tras ellos. No escaparéis, gritó antes de ser bloqueada por una columna de fuego que le impidió ir tras ellos. Miró a la fuente que obviamente resultó ser Issei, quien levantó la vista para mirarla. En caso de que no hayas recibido el memo, tu oponente soy yo. Dijo mientras sus ojos se convertían en rendijas, preparándose para la batalla. A Tiamat, en cambio, no le hizo gracia. No me importa si eres el mocoso de Tannin o lo que sea. Si te interpones en mi camino, te eliminaré le gruñó a Issei, quien no parecía asustado en lo más mínimo. No sé qué tienes contra Draeg, sin embargo sé que no puedo permitir que vayas tras ellos. Todos son mis amigos y no permitiré que les hagas daño Tiamat. Dijo mientras cerraba los ojos y comenzaba a reunir fuerzas. A diferencia de la Hidra anterior, tendría que ser serio para poder luchar contra el rey dragón vivo más fuerte. Entonces morirás junto a él. Fue todo lo que dijo Tiamat antes de levantar su propia aura indicando el comienzo de la batalla. Sintiendo que Akeno y sus amigos estaban lo suficientemente lejos, Issei abrió los ojos. Que así sea. Inmediatamente después de decir, una inmensa columna de llamas surgió debajo de Issei envolviendo su forma, lo que hizo que Tiamat se detuviera porque no tenía idea de lo que estaba planeando. Necesitaba ser cautelosa. A diferencia de los demás, podía decir que Issei era fuerte y sus instintos nunca la habían desviado, así que por mucho que quisiera perseguir al anfitrión de Draeg, primero tenía que lidiar con el enemigo frente a ella. Lo que surgió del pilar la sorprendió incluso a ella. Lo que surgió de las llamas fue un dragón carmesí de 45 metros de altura, si no recuerdas cómo se ve, simplemente busca en Gorglein el de Fairy Tile y se ve así, excepto que su color es un carmesí profundo con algunos contornos negros. Y en su lugar, de una cicatriz en el ojo, tiene otra en el torso. Sabía que Issei era un dragón, pero nunca esperó este gigante. ¿Empezamos entonces? La voz de Issei se hizo más profunda y sonó mucho más poderosa. Pudo decirle al instante que Issei era un dragón muy poderoso. Por un momento, estuvo asombrada por el ser frente a ella y, si era sincera, también un poco de lujuria. Después de todo, ella era una dragona. Las dragonas hembras tendían a aparearse no sólo con un macho poderoso sino también con uno que superaba su fuerza debido a su orgullo. Tiamat no fue la excepción. Ella era probablemente la dragona más fuerte viva en este momento, si no cuentas a Otis, por lo que sus estándares eran bastante altos. Sin embargo, aquí había un dragón, de apenas dos décadas de edad por lo que parece, cuya mera presencia gritaba poder que la excitaba un poco. Desafortunadamente, eso sólo duró un momento porque su aura también exudaba dominio y le recordaba tanto a Drake que momentáneamente eclipsó su perfil con Drake provocando que una oleada de ira brotara de ella. Raii rugió mientras se lanzaba hacia Issei levantando su puño. Issei también cargó hacia ella, cubriendo su puño en llamas. Tan pronto como ambos puños chocaron, se produjo una gran explosión. El bosque debajo de ellos fue destruido instantáneamente cuando los árboles fueron incinerados y los escombros comenzaron a volar por todas partes como resultado de su único choque, aunque actualmente a ninguno de los dragones parecía importarle mucho la destrucción que estaban causando. Tiamat inmediatamente reanudó su asalto a Issei cuando comenzó a desatar una serie de golpes que consistían en garras, colmillos y su cola que Issei llevadió. Tiamat parecía tener la ventaja ya que su implacable ataque ponía a Issei a la defensiva y no le permitía contraatacar. Desafortunadamente, actualmente estaba dejando que sus emociones se apoderaran de ella y no estaba luchando racionalmente e Issei lo sabía y por eso estaba esperando pacientemente una oportunidad. Esa apertura pronto apareció cuando Tiamat disparó un gancho amplio hacia él. Él lo evadió girando su cuerpo y usando el impulso, aplastó su cuerpo con su cola impulsándola hacia atrás y anotando el primer golpe claro de la pelea. Ah, gritó antes de usar sus alas para reequilibrarse. Miró a Issei con ira en sus ojos antes de respirar profundamente, entendiendo que él aprovechó su apertura debido a su imprudencia. A pesar de ser tan joven, tenía que admitir que él era fuerte y que no era un oponente al que pudiera enfrentarse sin hacer todo lo posible. No está nada mal, jovencita, se limpió la sangre de la boca, pero esta lucha no ha hecho más que empezar. Tiamat creó tres esferas de caos y las lanzó hacia Issei, quien creó una barrera de llamas a su alrededor para protegerse. Sus ataques golpearon y destrozaron la barrera, pero fueron suficientes para protegerlo. Sin embargo, Tiamat lo sabía y por eso el ataque fue simplemente una distracción mientras intentaba tomarlo por sorpresa por detrás de él. Desafortunadamente, Issei no se dejó engañar ya que mantuvo sus sentidos alerta y la sintió venir detrás de él. Encendió su puño con sus llamas y se abalanzó hacia ella, pero Tiamat logró levantar la guardia justo a tiempo. Con la distancia recién creada, Issei desató otro rugido hacia ella pero notó algo muy diferente en este ataque. Sus llamas cambiaron de color azul. Tiamat logró esquivar su ataque, sin embargo, aún así logró golpear sus alas y, para su sorpresa, inmediatamente se congelaron. Esa sorpresa solo duró un momento ya que ella inmediatamente respondió aumentando la temperatura de su cuerpo y el hielo se derritió rápidamente. Supongo que usar hielo contra un dragón no fue la mejor idea sus llamas de hielo eran muy fuertes, capaces de congelar a muchos enemigos como lo hizo contra las fuerzas de los ángeles caídos en la iglesia, sin embargo, contra un ser poderoso, no haría mucho más que detener sus movimientos. Es incluso menos efectivo contra un dragón, un ser de llamas que, como lo hizo Tiamat, puede simplemente enfocar su aura dentro de su cuerpo e instantáneamente derretir el hielo alrededor de su cuerpo. Después de deshacerse del hielo, Tiamat comenzó a cargar hacia Issei. En ese caso, ¿qué tal esto? Issei desató un estallido de llamas negras de su boca. A Tiamat, sin embargo, no pareció importarle el ataque entrante y continuó dirigiéndose directamente hacia él, lo que confundió a Issei. Sus llamas negras no eran una broma y definitivamente eran más fuertes que sus llamas de hielo. Su ataque golpeó a Tiamat provocando que se produjera otra explosión. Issei esperaba que su ataque, como mínimo, causara un daño significativo para hacerla retirarse. Su objetivo era simplemente evitar que ella persiguiera a sus amigos y matara a Matsuda por quien sabe lo que hizo Drake. Desafortunadamente, para su extrema sorpresa, Tiamat salió del humo prácticamente ilesa, excepto por algunos rasguños y marcas de antorcha en sus escamas. Solo se sorprendió por un momento, pero eso fue todo lo que Tiamat necesitó para aplastarle la cara con el puño y finalmente darle el primer golpe. Issei se preparó tanto como pudo y afortunadamente mejoró sus defensas en el último segundo, pero su golpe aún dolía. Afortunadamente, su ataque creó un poco de distancia entre ambos lo que le permitió reenfocarse. Tengo que admitir que para ser un joven, ciertamente posees habilidades increíbles. Poder cambiar las propiedades y características de tus llamas a voluntad es algo que nunca creí posible. Tus llamas negras en particular son muy fuertes. Sin embargo, parece que no entiendes realmente todo acerca de tu técnica. Llamas que continúan ardiendo hasta que su objetivo se reduce a nada más que cenizas. Poderosas en verdad pero también caóticas por naturaleza. Contra cualquier otro oponente, estas llamas tuyas probablemente habrían hecho un gran daño. Haría mucho daño si no los matas directamente, pero desafortunadamente para ti, soy el rey dragón del karma del caos y el caos es mi elemento. Por lo tanto, también poseo las grandes resistencias que vienen con él, explicó Tiamat. Su tono parecía contener un rastro de respeto por Issei a pesar de su enojo en ese momento. No todos los días se encuentra con otro dragón que utiliza el elemento caos a pesar de que parecía que él ni siquiera lo sabía. Issei, por su parte, no pudo evitar sentirse impresionado por Tiamat. Ella no solo entendía perfectamente los detalles sobre sus llamas, sino que incluso sabía cosas que ni siquiera él sabía. Cuando creó o descubrió sus habilidades, pensó que tenía una buena comprensión de lo que hacía cada una de sus llamas, sin embargo, parece que no sabía tanto como pensaba, como acaba de revelar Tiamat. Fue impresionante. Eres impresionante Tiamat pareció reflejar sus pensamientos por eso te voy a dar una última oportunidad para que te quites de mi camino. Sería una pena que un dragón de tu calibre muriera protegiendo a ese gilipollas galés. Tiamat le ofreció a Issei la oportunidad de irse. No mintió cuando dijo que sería una pena que Issei cayera. Su raza era una que estaba al borde de la extinción y lo último que quería hacer era matar a un dragón con tanto potencial a pesar de ser tan joven. Él le recordaba a ella misma cuando era joven y, como recompensa por su determinación y poder, decidió ofrecerle lo que consideraba un salvavidas. Desafortunadamente Issei negó con la cabeza inmediatamente. Me siento muy honrado de ser elogiado por el rey dragón más fuerte, pero desafortunadamente tendré que rechazar tu generosa oferta, Tiamat. Matsuda es a la vez mi amigo y un amigo de alguien muy especial para mí. Me hice más fuerte para poder proteger a aquellos que me importan y parece que este es el momento de demostrarlo. Por lo tanto, lo siento mucho pero no puedo permitir que continúes con tu vendetta y te detendré aquí. Declaró Issei con un fuego ardiendo en sus ojos. Mientras elevaba su aura demostrando su inquebrantable determinación a Tiamat. Muy bien entonces Tiamat elevó su propia aura para igualarla de él, pero esta vez sus ojos revelaron una ardiente determinación de derrotar al dragón que tenía delante. Ya no parecía nublada por su ira y en cambio se centró en Issei. En ese caso, haré que caigas aquí, Issei y Oudou por primera vez, Tiamat pronunció su nombre, ilustrando su nuevo respeto por el chico. Aquí vengo Tiamat respondió Issei mientras ambos, una vez más, se lanzaban el uno hacia el otro. Su batalla ahora realmente había comenzado.